no es justo que yo les pueda cantar todavía me da igual porque no es lo más hermoso que han visto no 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 y los nombres van a estar en español y y y Y esta cara de sueño se debe a que hoy me levanté A las 5 y 40 de la mañana Y me acosté a las 3 y cuarto Una cosa así No puedo dormir más Por cierto, vamos a ver si logran adivinar Que hay dentro de esta medallita Que me regaló el oso de cumple Y es muy especial Miren bien A ver si adivinan, comentenme mi última fotito Si logran adivinar que hay aquí adentro Uy, esto es un pelo O una chiripa Asco, asco Es una cucaracha Aló, 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 aló Miren con quién estás Llegaron Miga, estoy demasiado feliz de estar aquí Demasiado tiempo sin verte Amiga, es demasiado por ti Sí Vamos a hacer pijamada hoy Ay, mamá Tú y tu vida a fitness Yo ya no puedo más Me devuelvo para la casa Estás cansadito, mi amor Está muerto Yo también Mira tú Vente Vente Mira esto Cachito Mi amor No seas flojo Mira Mira Parece el mamá Los domingos en la mañana Ven Mira quiénes llegaron Cachito Vas a saludar Vente Sin asustarlos Ay, ya se van Ya se van, mi amor Nos quieren Por favor, díganme dónde ¿Labios falses? No sé No sé Ay, ya se va A veces no se pone Ay, ya se va Rapidito Y a mí no me agarra el labial Estamos en noche, chicas No sé A ver si adivinan De quién es tan zapato Esto es un reto, señores Tienen que ir a mi última foto Y comentar de quién es que ha zapato Katie, Lia, Vika y Rosane A ver si adivinan Miren lo consentida que estoy Miren este regalo tan hermoso Me lo dio Miliel Ay, hermoso Nunca es tarde para regalos de cumpleaños Ustedes no saben cómo amo yo a esta mujer Ay, yo te quiero Ustedes lo saben Porque yo les he contado Pero tenerla aquí es como Ay, yo te quiero Ay, sí De verdad no lo creo Qué chévere que estamos juntos Miren, me tienen que prometer algo Ustedes y yo Tienen que correr a seguir a mi amiga Porque además de ser una amiga Y adorarla Tiene un talento increíble Se viene con nueva música Así que Ay, pronto, pronto Y de repente sorpresas Así que Y algunas cositas juntas Así que corran a seguir No, yo soy de Carioca No, yo soy de Carioca No, yo soy de Carioca Danila Ice Ice Alguien primero En las dos Y uno, uno Digo que andas Disculpándote La beso la basta Estás en mi mente Y en mi corazón ¿Qué crees que soy yo, papi? ¿Qué crees que soy Ale? ¿Qué crees que soy Ale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.